El sol por el oriente Sale el sol por el oriente. Despierta el campo al alba. La vida se abre paso. El Atlántico suaviza las temperaturas. El día llena de luz nuestra tierra. Huele a pino, lavanda y romero. Brilla el sol y se refleja sobre nuestras aguas. Lagunas poco profundas y dunas de arena. Un lugar cálido y seguro donde las aves pronto verán nacer a sus crías. Aquí es donde crece nuestra fruta. El entorno en el que nos encontramos y su clima muy especial nos ayudan a desarrollar nuestro cultivo de fresa, frambuesa, arándano y mora durante prácticamente todo el año. Las verdes ecológicas son más sabrosas que las normales. La maduración es más lenta, la concentración de azúcar es mayor, por tanto saben mejor. Aparte de su excelente sabor, nuestras frutas ecológicas mantienen todo su nutriente. Son una increíble fuente de vitaminas y antioxidantes que ayudan a prevenir de muchas enfermedades. Bionez cumple estrictamente las normas de producción ecológica y comercialización. Estas están en continua revisión y obtenemos la renovación de la certificación ecológica anualmente. Nuestra cultura orgánica basada en técnicas agrícolas sostenibles es una garantía de futuro. Mantenemos las poblaciones de plagas bajo el nivel de riesgo utilizando insectos depredadores y parásitos. Hacemos plantaciones de lavanda, de trigo, de romero, de cebada que nos ayudan a fomentar la presencia de estos insectos en nuestros cultivos. La mayoría de los trabajos que se realizan en estos cultivos son totalmente manuales. Uno de los valores éticos esenciales para Bionez es ofrecer tanto a los trabajadores como a sus familiares un futuro de calidad. En Bionez estamos constantemente investigando y probando nuevas variedades. La finalidad de esta investigación es siempre conseguir la fruta con el mejor sabor posible y la mejor vida útil posible. Nuestro principal objetivo es que todos los productos que hacemos bajo la marca Bionez cumplan con las técnicas más avanzadas de agricultura ecológica. Queremos continuar suministrando fresas, frambuesas, arándanos y moras a todos nuestros clientes que han confiado en nosotros durante estos 25 años. Y a todos aquellos que se quieran unir a nuestro proyecto de futuro. Paseo por estas tierras y pienso en el futuro. Paso horas en silencio observando la naturaleza. Me alegra pensar que cuidamos la tierra y los frutos que ella nos da. Mañana el sol saldrá por el oriente. Volverán las aves a la laguna. La vida seguirá su curso y el campo nos dará sus frutos. Lo bello de las cosas que no cambian. Bionez, el sabor de siempre. Realmente un poco más grande. ¡Gracias!